El ser humano es un ser capaz de controlarlo todo. Controlamos los cultivos, los genes, los instintos, la física, la química, la biología, el comportamiento, el celo... Pero lo más difícil de controlar es nuestra ignorancia. La credibilidad natural, que es una particularidad de la conciencia humana, al llenarse de contaminación ideológica, es decir, al llenarse de ideas, de ideas que en muchos casos son indemostrables, pero son ideadas por ser deseadas por la integridad digna de la naturaleza humana, como la esperanza a un salvador, por ejemplo, o la posibilidad de viajar a otros mundos. Todo esto nos hace creer que existen realidades imposibles, y eso nos imposibilita pensar, analizar y tener una visión más certera de las cosas. Y una vez convencida esa conciencia de esas cosas que idealizamos, no hay ninguna posibilidad de convencerla de la realidad, porque al convencido no lo puedes convencer. ¿Por qué? Porque el convencido carece de interés en aprender, es una puerta cerrada. Cuando tú tienes la realidad y te crees que esa realidad es cierta, no hay posibilidad de que nadie entre ahí, porque tú ya estás herméticamente cerrando la posibilidad de comprender. Para comprender necesitas interesarte en algo, tener ese interés. Así que no trates nunca de convencer a un convencido, nunca, eso es imposible. A no ser que el convencido dude. Cuando el convencido duda de su convencimiento y se interesa por la proposición que le ofreces, ahí, en esa apertura, a recibir algo, ahí puede asumir lo que le envías. Pero nunca va a asumir algo en lo que no se interesa. Algo en lo que no se interesa no lo va a asumir jamás. Por eso que el fanatismo es el mayor peligro para el intelecto o para la inteligencia humana, porque lo que hace el fanatismo es cerrar la posibilidad de aprender. Y el fanatismo no solo es ideológico, no es solamente un fanatismo político, religioso, filosófico. No, 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 sí, el fanatismo no es ni más ni menos que la soberbia o la arrogancia o la prepotencia o la negligencia donista, egoísta, narcisista, por llamarlo de alguna manera, o la autodefensa por la inseguridad, por la insuficiencia o por la incapacidad intelectiva que uno tiene, puesto que alguien que está inseguro, que está insatisfecho, que está o se siente insuficiente, ese alguien generalmente se victimiza. Se victimiza y siente, o se siente frente al otro, se siente reducido por la inteligencia, el experto, por la actitud de un maestro, por la superioridad de alguien que sea algo superior a él. Entonces es muy probable que esta persona que escucha a alguien que tiene algún tipo de conocimiento superior a él, se defienda, y se defienda excusando su personalidad o escudando también, escudando su ignorancia. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le denoten su insuficiencia, su inseguridad, su falta de conocimiento. Entonces esa persona, al escudar su ignorancia, responde con reacciones rebeldes o con una actitud de negar el conocimiento que se le ofrece simplemente por negarlo, únicamente por proteger su identidad insuficiente o su inseguridad o su insatisfacción. Entonces es muy difícil, muy difícil entrar a convencer a un convencido porque no te abre la puerta del interés para admitir aquello que es distinto, aunque sea, aunque sea certero. Si esto no pasa en la familia, nos pasa con los hijos, la experiencia del padre es superior a la del hijo. El hijo todavía no está casado, no ha tenido familia, no ha tenido relaciones de vida en donde ha tenido que entregarse incondicionalmente totalmente por el bienestar del otro. Entonces cuando le dices que el amor es otra cosa distinta del atractivo, que el atractivo es simplemente un deseo, que el interés, no sé, el conocimiento que tiene el otro o la otra es simplemente admiración y que el, no sé, sentirte atraído por las posesiones del otro es simplemente un interés y que el amor cuando surge debe ser por un no sé qué y cuando no sabes por qué estás enamorado es ahí donde está el amor incondicional. Bueno, eso lo dices a un niño chico y te va a decir que no, que no tienes razón. Lo mismo pasa. Lo mismo pasa cuando quieres convencer a alguien de algo que ya está convencido o que no tiene interés en convencerse. Por eso que es una pérdida de tiempo el tratar de imponer al otro un conocimiento cuando no lo va a recibir. Es decir, espérate a que dude, espérate a que dude y cuando dude ahí le dices, bueno, si no estás seguro de eso, ¿qué tal si escuchas esto otro? Ahí sí, ahí sí. Y por eso que los políticos juegan muy bien con esta alternativa. Ponerte en la duda, te empiezan a mentir, te dicen, mira, ahora la derecha no es derecha, ahora la izquierda es izquierda, uy, ahora el de izquierda se transformó en derecha, ahora el de derecha es izquierda. ¿Por qué? Porque así te hacen dudar. Y cuando dudas, te pueden inyectar conocimiento y no te diste cuenta, pero lo adquieres y ahí te cierras frente a los demás. Es una estrategia filosófica, lógicamente, pero que se practica y convence, es útil, es un anzuelo, funciona, claro que funciona. Así es que trata de buscar a alguien en esa actitud de duda. Y ahí, cuando lo encuentres dudando, ofrécele la razón. Chao.